Hola, ¿cómo les va? Hoy un día medio negro Estamos a 35 millas de Kuching Kuching es la capital de Zerawak En la isla de Borneo, en Malasia Es una parada que no pensábamos hacer Únicamente pensábamos hacer por combustible o víveres Pero bueno, ayer después de volar el Spinnaker El Spinnaker es una novela muy vistosa de colores Cuando la bajamos quisimos prender el motor y no arrancó Así que el clásico en la alabera Hoy durante toda la mañana Conectando el burro Que el problema es el burro de arranque Ya me pasó dos veces en este viaje Inaudito La verdad que no sé cuál es el problema, no lo puedo entender Hoy a la mañana Conectando el burro a una batería que tengo de repuesto para probarlo Toda la mañana Con los manitos en la sala Lo clásico Que hermoso El burro no andaba No andaba para la verdad Así que jamás iba a arrancar el motor Es una pena porque el motor es hermoso Tiene un andar súper sereno Y estas cosas que son apéndices externos Terminan desmereciéndolo Pero bueno Ahora estoy un poco bajoneado Incluso esto es reciente La comunicación a bordo Convivencia con el nuevo Marcelo Pero bueno Finalmente vamos a entrar en Cuchín Estamos entrando a vela Nos falta Obviamente dependemos del viento Pero en estas condiciones Yo calculo que unas 20 horas Vamos a llegar Porque seguramente con una calma Nos vamos a espumar Y veré si consigo algún lugar donde dejarlo en Cuchín Algún lugar seguro Bien protegido Porque ya tengo La fecha del vuelo de vuelta encima Que ese es un gran problema Para mi Me estresa mucho Así que nada Si consigo un mecánico En fin Una nueva etapa Una nueva aventura Nada Igual quise hacer este video Para que vean Y para que no se compren El marketing de la navegación a vela No siempre son minitas en toples Arrega de la cubierta Solamente el 99% de las veces Hay veces que tocan días como hoy Malos Aunque creo que La proporción es al revés Honestamente Les mando un abrazo